Este video si, ya tiene spoilers, es super espontáneo, acabo de salir de ver Spider-Man No Way Home y estoy enloquecido saben que para mi es complicado poder ir al cine, tengo que hacer como 200 kilómetros y me parece que acabo de vivir una experiencia histórica la película no para ni un segundo, ni un segundo, me aleje obviamente para que no me escuchen decir los spoilers acá a la gente la película no para ni un segundo, va en su vida, primero con la aparición de Matt Murdock que de la nada te sorprende y ya estamos todos locos después en la forma que van apareciendo los villanos, es increíble, los trailers fueron muy engañosos, podemos ver acá en la película que fueron muy engañosos que los trailers estuvieron excelentes, la aparición de Andrew y de Toby, la forma en la que aparecen, tan inesperada, te lo ponen en la película para que vos ni siquiera te esperes que en esa escena pueda aparecer porque quien iba a creer que la primera interacción iba a ser con Ned, con MJ con la, no sé quién es, si es la abuela o quién pero eso es sorprendente, está muy bien hecha, recién me decía Mati de Zona Freak que está hecho para fans pero más allá de eso es una buena película, me parece que tiene una buena trama que es lo que a veces nos cuesta, nos cuesta ver eso en este tipo de películas pero tiene buena trama, está bien desarrollada, está bien llevada, el guión, las cosas que se dicen yo estuve al borde del llanto en muchas ocasiones y no lloré simplemente porque siempre me cuesta llorar nomás pero estuve al borde del llanto con la muerte de la tía May, que le diga eso antes me encantó que lo diga pero dije no es solamente decirlo tuvo mucho que ver para que el Peter de Tom se convenza a la hora de hablar con Toby, con Andrew la batalla final es una película de Tom Holland totalmente y eso estuvo excelente porque jamás le quitaron el protagonismo a Tom Holland él está increíble, es la mejor actuación con Spider-Man que tiene hasta el momento él es el que toma el toro por las astas, él es el que decide, él es el que guía entonces no lo pagaron para nada la película está genial chicos, la escena post crédito está muy bien pero que al final de toda la película, o sea el post crédito te muestran el trailer de Doctor Strange con el Doctor Strange maloado apareciendo en live action no, estoy emocionado, estoy loco, me encantaría haber podido llorar son puras emociones, todo va en su vida como les digo todo va en su vida en ningún momento para la película así que estoy muy feliz, estoy muy contento espero poder seguir viviendo estas experiencias más allá de que cuestan los viajes pero feliz de poder ser contemporáneo a estas cosas y bueno seguramente si está viendo este video es porque ya viste la película así que me gustaría que me dejes en los comentarios tu opinión porque no sé por qué alguien podría criticar esta película no sé por qué podría ser una película mala porque como les digo, trama, guión, actuaciones, William Defoe, por favor que locura todos, todos en realidad las sorpresas, las apariciones, los easter eggs, las referencias todo está increíblemente puesto así que dejame en los comentarios y bueno espero que compartas mi emoción conmigo nos vemos en algún otro video, chao